Homenaje a Lili Monster Estos textos se incluyen dentro del libro Los Trenes Salvajes De este libro, el crítico José María de Montels dijo Desde que publicase el mayor evento, uno de sus libros más logrados, conservo a Raúl Herrero en el altar de mis admiraciones permanentes. Es con Cirlot, A. F. Molina, Van Halen y algún Luis Alberto de Cuenca una lectura a la que vuelvo siempre. Otro crítico, Enrique Villagrasa, señaló en una reseña parecida en el suplemento Artes y Letras de Heraldo de Aragón el 25 de febrero de 2010. Sus trenes salvajes braman salvajemente y hacen un juramento expreso por la fe, la esperanza y la caridad del hombre, enarbolando la bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad, lo que me lleva a pensar que es el último galo de la aldea ante la globalización católico-romana. Este nuevo poemario de Raúl Herrero cuenta con un prólogo del desaparecido Antonio Fernández Molina y acertados dibujos de Isabel Fernández Echevarría. La lectura de Los trenes salvajes del polifacético escritor, pintor y editor Raúl Herrero me ha supuesto un trayazo mental tal que me ha llevado a pensar que tal vez el fin que persigue su poesía es dislocar toda la poesía escrita hasta ahora. 1. Extasiado ante los dedos y las fuentes de Lily Monster En memoria de Ivonne de Carlo Cuando tu cuerpo en blanco y negro se introduce en el aire, tus dedos de liturgista parecen los más lívidos. La blancura de tus ojos provoca una luz transparente, nevada, sarmentosa, nacarada, vibrátil y táctil. Mientras, en tu melena retráctil, obscurecida por las grises tonalidades de la televisión, se adivina un nido lleno de gracia. Es, por tanto, tu cabellera un huracán de carbones incendiados, un ovillo consumido por aliento de obscuridad, la pérdida que entristece porque oculta, la luz nocturna dispuesta a enredarse, la ceniza olvidada en los altares, el espasmódico sudor del anfibio escaldado. 2. Al verte impresa en la pantalla, y en movimiento, siento que crezco dentro de ti, en tus entrañas, en tu nuca, en tus galápagos gallardos, en tus senos como surtidores de neón, en tu cintura como nido de moscas, en tus nalgas de mariposa, en tu espalda de invernadero, en tus piernas, fuentes recostadas. 3. En ese cuello adornado con la crucifixión de un murciélago, creo, con la firmeza del fuego incombustible, por ello, araño en mi memoria los desplantes lechosos de tu carne que a mis ojos muestra tiznada por el oro de la santidad. 4. Me relamo tras tus pasos de gato, tras los andares frágiles como la fe, tras tus gestos discretos como la verdad. 5. En tu ausencia de fusiles y males menores, vuelve y me contiene una y mil veces tu cuerpo cincelado bajo mis párpados. 6. En tu imagen, encarnada en un beato animado por una linterna mágica, profundizan mis pupilas en la soledad. 7. Entonces, cuando duermes bajo mi carne, como un cuchillo manso y mamífero, te emulsionas en mi apariencia con tu cándida imagen rodeada de telarañas, muebles pesados y luminarias. 8. Tu cuerpo, apetecible como un mar monstruo, bajo unas telas impávidas y sutiles, se refleja en mi recuerdo, como una hoja de piel posada en el agua del deseo. Diario de Nosferatu Fragmentos El rostro parece amasado con escayola, o acicalado con talco. Nosferatu hunde los colmillos en el blanco busto de la paloma. Dos sílabas o golpes de sangre resbalan por las alas y se derraman en tierra. En la mansión revolotea humo, que, una vez en el firmamento, se convierte en otra ave. Nosferatu, que es cabalista, yergue la mirada para fulminar al pájaro con su cautivo reflejo. El castillo amanece a diario, con nuevas grietas en la piel. El viento recorre las profundas galerías como una incorpórea serpiente interminable. Entonces me envuelvo en un sudario, me arrincono con la cabeza hundida entre las rodillas. Tirito de frío. Mi alma rebosa sarcófagos, mi alma disecada, mis genitales de caballo persa atiznados, mis dientes ahora de confitura, mis pies hoy de estiércol, mis ojos. Prefiero la renuncia. Que los insectos se alimenten de mi cuerpo. El perro cojitranco. Como piedra indecisa y cojitranca, el perro pequeño, emplumado de pelo, a ras del suelo con sus patas párvulas, tropieza con mis ojos. Con desgana sigue al can un señor con zapatos de señora viuda. El animal, por supuesto, le ignora. El paso renqueante del perro nubla el ambiente, la afectación, la impostura. El perro cojitranco empapa el suelo con su hocico humectante. Alza al tiempo una pata. Con esa sabiduría propia de los canes ancianos. Derrama su micción sobre una pared. Junto a un árbol, junto a una academia o incluso en una fosa aséptica. El perro tardo, con paso pesado, vacilante, entrecierra una mirada ajena al mundo, y aunque frágil, se comporta como si la vida le sobrara, como si sus esfuerzos perdidos para trocear una distancia mínima le resultaran indiferentes. Ese perro actúa como si el mundo, el demonio y la carne desfallecieran bajo sus patas. Y por eso le canto. Y por eso en su honor, perro, más que perro, olfateo las teclas de esta máquina estúpida, lamo las imágenes que son letras, que son letras, que son números, que son letras, que son números. Sueño con un mundo capaz de erigir a un perro cojitranco como tú una estatua de granito o de mármol, un mausoleo con letras talladas en oro, donde pueda leerse ¡Aquí yace el perro cojitranco! Tras nuestro encuentro diario, los costureros de la economía, las costuras que ocultan billetes doblados, la sangre perdida en los quehaceres, ahondan más de lo acostumbrado en la mediocridad. Y esos seres con bocas babeantes de ambición, envidia y creencias, a tu grandeza ni la alcanzan ni la temen. ¿Y si un día los espectros despertaran? ¿Y si todos ellos de improviso supieran? Subtitulado por Javier ¡Suscríbete al canal!